y hola editores bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy les traigo como hacer un logo para torneo o para screen si? lo voy a estar haciendo en la aplicación ibspaint x está tanto como para android como para ios si? así que no hay excusa si? los links estarán en la descripción si es que tiene que haber un link y bueno nada no voy a tardar mucho o sea no voy a hacer largo esto así que ya sabes si te gustó el video dale me gusta comparte me haría un gran favor compartiendo dándole like y suscribiéndote si no estás suscrito si? sin nada más que decir vamos con el tutorial y bueno para empezar lo que vendría a ser este logo así para lo que vendría a ser torneo también pueden cambiar lo que vendría a ser torneo y poner screen es igual lo que vamos a hacer es poner acá donde dice texto y vamos a poner lo que vendría a ser el nombre si? por ejemplo acá va a ser torneo y vamos a elegir una fuente si? yo en este caso voy a utilizar lo que es esta fuente voy a poner acá donde dice tamaño y luego voy a disminuir un poco lo que vendría a ser el tamaño si? más o menos ahí y listo una vez hecho esto lo que vamos a hacer ahora es crear una capa vacía aunque ya tenemos lo que vendría a ser una capa vacía vamos a subirla por arriba y vamos a apretar en medio si? y acá vamos a poner en el texto vamos a agregar el nombre de lo que vendría a ser el torneo si? en este caso yo lo voy a elegir loco torneo loco y ya loco vamos a escoger una fuente que es esta que está acá le vamos a aumentar un poquito el tamaño y listo si? ahora vamos a poner a donde dice brocha y acá como ven ustedes en esta parte hay una reglita bueno aprietan ahí y acá les sale regla y regla de simetría bueno vamos a poner acá donde dice regla de simetría si? esto es para que es? para que ustedes puedan vuelvan a poner donde dice texto y traten de acomodarlo digamos en el centro a lo que es el nombre si? por ejemplo más o menos ahí y vamos a ir al otro nombre y lo vamos a acomodar si? como lo acomodo yo? por ejemplo la palabra torneo tiene lo que vendría a ser 6 letras si? significa que más o menos ahí sería el centro 3 de un lado y 3 del otro o sea la línea guía o sea la línea esta que pusimos nosotros nos ayuda a saber cuál sería el centro si? en este caso en el torneo sería más o menos ahí una vez hecho eso vamos a ir a donde dice la palabra loco si? y vamos a poner a donde dice acá transformar si? si disculpen si a ustedes no les aparece así como me aparece a mí vayan acá a las capas y acá les va a aparecer también las 4 flechitas si? como transformar y listo vamos a poner acá donde dice forma de malla y acá en división x le vamos a mermar a 2 y en división y a 1 si? y acá lo que vamos a hacer es alargar un poquito esto y esto si? vamos a tratar de hacer que sea simétrico si? por ejemplo los puntitos estos tenemos que hacer lo que queden a la misma altura y en las dos partes si? en las dos puntas más o menos ahí a ver creo que este está un poquito más bajado y listo si no también lo que podrían hacer es en esta capa vacía que les quedo ahí poner donde dice filtros y acá le sale acá abajo le sale lo que vendría a ser una forma acá o sea una parte donde dice marco si? van a poner acá donde dice mesa de tamaño si? ahí exactamente y esto seguramente está en blanco vamos a poner en gris y acá le vamos a mermar un poquito el tamaño o sea vamos a ir poniendo lo que vendría a ser guías si? para ayudarnos para ayudarnos más o menos acá en ancho traten de guiarse lo que vendría a ser esta línea si? tratar de dejarla en el centro por ejemplo ahí le dan a ok y listo tendrían así más o menos si? una vez hecho eso ahora si van a ir a lo que vendría a ser el nombre por ejemplo loco y lo van a modificar si? por ejemplo acá en transformar forma de malla acá en división x le van a poner en 2 y en división y le van a poner en 1 si? y ahora si vamos a ver podemos agregar y ponerlo el punto este acá vamos a ver desde el centro o sea desde esta línea vamos a contar los cuadrados que utilizamos para para la parte de la L si? por ejemplo es 1, 2, 3, 4 entonces desde acá vamos a tener que hacer 4 y estirar a donde tendría que ir si? 1, 2, 3, 4 o sea que tendríamos que estirar aquí si? más o menos ahí y lo mismo vamos a hacer con la parte de arriba si? por ejemplo lo vamos a dejar en el mismo cuadrado digamos o sea en la misma distancia pero un cuadrado abajo si? y a este también le vamos a hacer lo mismo más o menos ahí y listo le damos a ok y ponemos acá donde dice remasterizar y transformar si? una vez hecho eso lo que vamos a hacer es tratar de también hacer lo mismo pero a la palabra torneo si? así que yo termino de hacerle esto o sea de acomodarla y vuelvo si? y listo ahora lo que vamos a hacer es lo que vendría a ser el escudo si? ahora pueden lo que vendría a ser ocultar esta capa y lo que vamos a hacer ahora es poner donde dice brocha vamos a crear una capa vacía por debajo de lo que vendría a ser la nombre y acá tienen que sacar su ingenio y hacerlo si? por ejemplo acá en color lo vamos a poner otro color para no confundirnos más o menos ese o sea cualquiera da igual si? y lo primero que voy a hacer yo es agregarle lo que vendría a ser un un tipo rectángulo digamos algo así o sea un algo detrás de lo que vendría a ser el nombre si? eso así que para hacerlo bien lo que voy a hacer es poner acá donde está la manito y poner esta herramienta que dice curva bebe cierre si? y voy a activar lo que vendría a ser acá donde dice forzar atenuación y le voy a bajar a estos dos si? a cero una vez hecho eso lo que voy a hacer es poner, ir poniendo puntos si? más o menos más o menos ahí si? vamos a duplicar esta capa clonar y vamos a ir a transformar y vamos a poner acá donde dice movimiento y y vamos a bajar si? 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 más o menos combinamos estas dos y hacemos lo que vendría a ser la otra parte que es esto si? más o menos por ahí voy a tratar de guiarme con lo que es el borde de las letras si? más o menos ahí y le voy a aumentar un poquito el pincel y listo ahora esto no va a quedar así con los bordes en esta parte vamos a ir a goma acá vamos a escoger la goma fuente y vamos a eliminar lo que vendría a ser estos trazos si? yo termino de eliminar esto y vuelvo si? una vez eliminado lo que vendría a ser el resto no me quedo tan bien como ven ustedes lo hacen mucho mejor obviamente lo que van a hacer es pintar por dentro si? o sea en esta parte van a pintar así que vamos a pintar acá vamos a desactivar ahí vamos a poner off aumentamos el pincel y esto es lo que les voy a explicar ustedes con la herramienta esta que pusieron de regla de simetría lo que hacen es por ejemplo si dibujan en esta parte en la otra parte también se dibuja así hace como un espejo una vez hecho eso lo que van a hacer ustedes es por ejemplo en mi caso yo lo voy a poner acá por más lo voy a checar un poquito lo que van a hacer ahora ustedes es poner acá donde donde está la llamita de varita si? y van a escoger o sea van a seleccionar la parte negra si? o sea el nombre digamos de loco por ejemplo en este caso loco van a ir a lo que ven o sea van a ir en esta parte o sea esta capa y van a poner acá en esta parte si? donde dice limpiar capas una vez hecho eso ocultamos lo que vendría a ser el nombre y ponemos acá donde está en esta parte si? eliminar selección y listo estaría quedando así ahora si quieren a este lo pueden dejar así o sea el nombre este donde dice torneo lo pueden dejar así si? ahora la cuestión de ustedes por ejemplo ahora vamos a poner esta brocha la cuestión de ustedes es como quieren hacerlo a lo que vendría a ser el escudo si? por ejemplo no sé yo voy a poner acá en esta herramienta donde dice polilínea voy a aumentar un poquito ahí más o menos voy a crear una capa vacía voy a bajar por debajo de esta y le voy a ir creando lo que vendría a ser la forma al logo si? por ejemplo ahí en esta parte lo voy a dejar más o menos así a esto no sé voy a agregar esto así y así si? por ejemplo a ver vamos a subir un poquito esto y voy a dejar ahí y como les dije anteriormente van a ir eliminando lo que vendría a ser las zonas donde no les gusta si? por ejemplo en esta parte vamos a tratar de hacer un poquito puntiaguda en esta parte también no me quedo tan bien ahí pero bueno y en esta parte también vamos a eliminar esto y acá vamos a crear vamos a crearle una punta así porque se eliminó así que vamos a crearle una punta ahí vamos a ponerle la goma y bueno ustedes lo hacen bien ahí y ya tendrían casi digamos lo que vendría a ser creado el logo si por ejemplo acá le voy a poner acá el pincel de vuelta y voy a agregarle ahí ahí más o menos y voy a agregar otro acá tratando de hacer digamos un fondo limpio vamos a quitar esto y pintamos acá y lo voy a unir ahí y acá lo voy a hacer por ejemplo no sé una redondera le voy a agregar unos puntos por ejemplo que vayan de chico grande y por ejemplo ahí un punto más grande y así van jugando ustedes con lo que vendría a ser la forma de lo que es su lobo si? por ejemplo acá le voy a agregar lo que vendría a ser una línea así y así y así si no? por ejemplo ahí más o menos y voy a pintar sacamos esto de vuelta y pintamos ahí y listo por ejemplo acá lo que voy a agregar lo que voy a hacer es agregarle le voy a agregar esto de polilínea lo voy a poner ahí y no lo voy a hacer muy ancho lo voy a poner acá en la manito y acá donde dice longitud del final lo voy a aumentar para que se vaya haciendo en punto así o si más o menos ahí a esto lo pongo acá o sea le pongo un punto ahí a donde y sacamos esto de longitud y así van a ir jugando ustedes con lo que vendría a ser la forma en esta parte se me bolló lo que pinté así que vuelvo a pintar y como les dije así van jugando ustedes con lo que vendría a ser la forma de su logo yo termino de hacerlo y les muestro lo que vendría a ser el final de como queda el logo y listo esto quedaría así más o menos ustedes les van agregando los detalles que ustedes quieran una cosita antes que no les dije este logo sería como les voy a explicar no tiene fondo si es de un color solo es de un solo color este logo lo vamos a estar utilizando para hacer o sea lo vamos a utilizar de prueba para hacer lo que vendría a ser todo lo otro así que nada ahora lo que vamos a hacer es quitarle esta regla de simetría vamos a poner en off y acá vamos a ir eliminando todo lo otro que nos sobra por ejemplo esto esto y esto vamos a crear una capa vacía vamos a poner en recorte y acá en en brocha vamos a escoger un color blanco o el color que ustedes quieran si y van a ir pintando ojo no se está borrando nada más que lo que ven ustedes es el fondo si por ejemplo ponemos este fondo y nos quedaría así si vamos a combinar esto que pintamos en blanco con lo de abajo y listo creamos una capa vacía esto lo hago para mostrarles si por ejemplo voy a escoger este color y a la capa esta vacía que puse abajo del logo lo pinto para que ustedes vean como quedaría lo que vendría a ser el logo si a este logo lo vamos a estar utilizando para 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 hacer lo que vendría a ser todo lo todo lo que vendría a ser las plantillas para para lo que vendría a ser un torneo si desde ya les digo también lo pueden utilizar o sea utilizar este mismo método para hacer lo que vendría a ser un logo para un screen y demás si y nada eso sería todo no me queda nada más nada más que explicarle y ojalá que lo hayan entendido es que para estas cosas así no lo me sé explicar muy bien así que nada espero que les haya gustado y eso sería todo y bueno eso fue todo esto sería digamos lo que vendría a ser el video de como hacer un logo para torneo o para screen espero que lo hayan entendido ya saben los links están en la descripción si tienen que ver alguno está en la descripción para que vayan si y nada gracias por el aguante y perdón por tan poco si ya saben se lo quieren muchísimo siguen editando bye bye bye